bienvenidos a un nuevo vídeo del ejército de sakuragi en esta ocasión estoy junto a Kano y Mati en nuestras cámaras hoy día estamos con un vídeo especial primero que todo nos encontramos en el gran restaurante Shonen Jack ubicado en Dark Jack 68 metros va quedando para que lo vengan a visitar un lugar muy hermoso con toda la temática anime así que recomendado y estamos no estamos solos junto con Kano estamos con la banda Antares Anime un aplauso para ustedes mismos chiquillos y el día de hoy tenemos un tema especial dedicado completamente a Slamdang y los muchachos acá nos tienen preparada una sorpresa entre comillas un concierto temático y completamente con toda la música de Slamdang así que como dato vamos a dar al tiro y el concierto es para gente mayor de 18 años por el local sí así que es igual es importante tenerlo en cuenta y así que vamos más o menos hacer unas preguntas como de inicio de la banda y después nos vamos a ir con el tema del concierto y primero que todo dijimos Antares Anime pero nos gustaría que se presentaran perdón que se presentaran cada uno de ustedes y qué es lo que hacen dentro de la banda partamos por acá por las damas hola hola a todos yo soy Miko soy la vocalista de la banda yo entré más o menos el 2013 puede ser? 2013 después me fui y tuve un lapsus y luego volví así que aquí estoy gracias hola qué tal yo soy Gino también entré en el 2013 pero yo no me salí de la banda yo sigo hasta el día de hoy hola qué tal mi nombre es Cristian y bueno yo estoy en la banda Antares desde 2007 soy uno de los más viejitos actualmente no estoy tocando en la banda pero pero sí doy apoyo a los chicos de en el Trastambas en el backstage exactamente hola yo soy Felipe soy conocido también como Black soy vocalista de Antares desde el 2017 aproximadamente como nace la banda y como se conocían de antes como se forma el proyecto en el fondo la banda inicialmente éramos cuatro amigos o hasta el día de hoy seguimos siendo amigos cada uno por su lado y después los chicos se fueron integrando a medida que avanzando la banda o sea los músicos igual más madurando no se retiran por motivos familiares pero siempre se queda la amistad con los chicos no no hay ninguna mala onda con los que se han ido o sea en algún momento si hacemos unas reuniones de banda llegan todo pero los muchachos entonces como decía Black 2017 Mico Gino 2013 2007 cuánto cuánto tiempo lleva la banda desde el inicio más o menos la banda lleva 15 años actualmente tocando ya sin parar siempre he mostrado sí yo por lo menos voy a eventos del 2007 y me acuerdo de haber visto varios eventos de ustedes si tú te das cuenta de repente buscas video en internet tú vas a ver el desarrollo de la banda y los mismos chicos hoy en día es otra banda totalmente distinta si si hablamos en temas de calidad musical la banda siempre ha ido encrechendo siempre 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 ha sido de menos a más se han integrado hoy en día se han integrado músicos muy buenos Cris quería preguntarte de dónde nace el nombre Antares si es que se puede saber no tiene nada que ver con no es una secta de Antares de la Luz ni esas cosas no han quemado ninguna guagua todavía no hemos hecho otras cosas peores pero no hemos quemado guagua ya pero nació realmente de la mente de Gustavo del guitarrista del primer guitarrista que tuvo la banda que yo creo que fue como un de cabrón de cabrón se puso Antares porque él es escorpión ya entonces sabemos que que la aguja del escorpión el Antares es como el ataque más poderoso que te llega al corazón entonces como que por ahí va la cosa que la banda tratamos de que las canciones te toquen el corazón al fondo claro si lo queremos conectar con una historia más o menos bonita pero 6-6 ya dio el punto pie inicial a la banda ya y que es lo que los motivó partiendo a tocar música anime porque por lo general uno quiere formar una banda y de rock o ser famoso pero porque anime no pero en serio mira estábamos viendo como te digo los caballeros del zodiaco recién había salido la saga de Hades y y nosotros los muchachos nos juntamos a verla en la casa nos estábamos tomando un trago con los amigos oye y yo les digo a ellos oye que pasa si tocamos música de monos monos japoneses de los monos chinos para que vamos a tocar esas cuestiones me dicen ellos para que eso no me pescaron ahora han pasado dos semanas y a otro amigo oye deberíamos tocar música de dibujos animados y ahí como que nació pero yo di la idea pero después otro la concretó fue el 2007 7 de mayo todavía me acuerdo 7 de mayo del 2007 cuando el aniversario es más o menos entonces de la banda eso es el 7 de mayo 7 de mayo es nuestro aniversario como banda o sea están a puertas de cumplir un nuevo aniversario de 16 años les quería consultar si ustedes aparte de bueno me imagino que les gusta el anime en general pero que estilo de música escuchan habitualmente aparte de lo que tiene que ver con anime bueno mi fuerte bueno no mi fuerte pero si mi música prefería el rock por digamos la facilidad de interpretar la balada también pero yo en mi formación musical entre comillas bueno la formación de la vida a mi me da tengo muchos gustos musicales mi gusto es bien variado en verdad pero eso es como lo que a mi me gusta cantar el rock y la balada en particular a mi bueno yo he partido aprendiendo instrumentos musicales con el folklore latinoamericano los hyba y yapu esa onda mi estilo más más como se dice más hippie ti planico bueno al igual que felipe yo siempre fui muy influenciado por la música que escuchaba mi viejo de hecho yo me metía la guitarra por la música que escuchaba a él básicamente que era rock clásico siempre desde chico siempre en mi casa escuchaba a un queen y ese tipo de cosas entonces infinidad de bandas entonces igual era como siempre digo que es como algo ineditable me importaba por el lado de mi viejo que escuchaba rock clásico y mi mamá que escuchaba a artistas mexicanos le gustaba mucho cristian castro luís miguel entonces ese estilo de música si bien en general ha sido super como distinto siempre estaba la guitarra en eso del tipo entonces en realidad como que me acomodo bien al estilo que sea producto de todo lo que tuve que escuchar cuando era joven mi hermana escuchaba a los backstage boys también que no iba a ir a rock entonces como que la música siempre estuvo en mi casa siempre siempre yo en realidad escucho literal de todo o sea onda de música clásica trance música de videojuegos rock metal de todo de todo de todo bachatas también me gustan pero las bachatas tipo Juan Luquerra no las nuevas y pues en realidad como que de chica siempre me gustó la música clásica en general así como que era muy rara porque nadie escuchaba ese tipo obviamente nadie escuchaba eso pero me gustaban mucho y sobre todo las óperas me gustaban mucho entonces eso me llevó también a ser parte de muchos coros cuando chica y me gustaba mucho cantar entonces ahí como que desarrollé mucho más el amor por la música clásica y de ahí obviamente me abría todos los estilos posibles a excepción del reggaeton y de... obvio lo bailable oye aparte tu cantas solo en la banda o Black también lo he visto cantar solo a veces en eventos también tienes como algún proyecto individual o solo en la banda osea antiguamente tenía muchas bandas aparte de Antares tocaba como 5 bandas al mismo tiempo en serio y bueno cuando volví a Antares decidí que iba ya como a dedicarme solamente a la banda estuve trabajando junto con Black estuvimos trabajando en los sinfónicos de Sencilla y de Dragon Concert pero trato de dedicarme a la banda si me llaman paso lista estoy disponible siempre y cuando me avisen con anticipación pero trato de no postular yo al menos ofrecer mi show porque igual me quita tiempo y tengo que prepararme no me gusta llevar un show así como ah voy a llevar estas canciones y se las canto y chao me gusta probar algo bueno entonces como ahora no he tenido mucho tiempo porque estamos full slam bank por ahora no pero si me quieren llamar al estadio disponible pero se puede dar bueno yo partí digamos yendo a eventos del 2017 yo no conocía antes el mundo de los eventos entonces partí yendo y a los meses después bueno siempre me gustaba ir a los karaoke unos tiempos hacían harto karaoke en los eventos y me hice de amigos amigos que me decían que debería ir a cantar solo y así fue como una cosa llegó a la otra empecé a cantar en eventos que antes cantaba con un amigo hasta que un día los cabros de altares me vieron cantar en un evento que ellos no pudieron tocar por una cuestión de horario y justo estaba sin vocalista entonces ahí como que se se desencadenó todo esto ahora soy vocalista bueno la misma cantidad de tiempo llevo como vocalista de altares como solista y siempre me estoy presentando en eventos tengo digamos un arrastre entre las organizaciones siempre me están hablando si yo me postulo igual no hay digamos paso a que digan que no realmente si por una cuestión de tiempo pero si siempre estoy yendo a eventos y estoy presentando bastante sigo esto igual es como nada que ver pero los eventos siempre prefieren llevar como al cantante solo con una pista porque una banda como que le lleva más costo más implementación en equipo si ciertamente eso pasa harto en eventos sobre todo los que están empezando y quieren tener una atracción pero no le da el presupuesto pero los organizadores más antiguos o los más atrevidos siempre quieren llevar algo más y cuando ya vamos con Antares quedan encantados sobre todo cuando tuvimos nuestra presentación en Game and Dance en 27 de enero pasado que el organizador Bernardo nos tenía muchas expectativas sobre nosotros y dentro de todas las bandas fuimos las que más destacamos la gente disfrutó harto nuestro show y se vienen más cositas con Game and Dance se vienen cositas oye entremos en materia a lo que nos interesa por favor a lo que estamos acá no me importa tu vida y Eslandan estamos por Eslandan yo me imagino que todos vieron Eslandan por algo lo van a hacer si bueno es como una pregunta clásica que siempre hacemos a la gente que invitamos al canal pero si es que le gusta Eslandan si tiene algún personaje favorito o algo que le haya llamado la atención específicamente sobre Eslandan no sé si Cristian me escuchó la pregunta ya que él tiene el micrófono que conteste el tiro aquí para allá yo vi la serie yo estaba en el colegio estaba como en el segundo medio será 2007 por ahí y vi la serie fue uno de los motivos a que yo practicara basketball en el colegio es algo que es una constante eso si practique basketball y es un deporte que me gusta bastante he visto otras series de basketball también y siempre me emociona ver partidos de basketball animados yo no veo tantos partidos de gente real no me llama la atención pero si ver series de anime me llama bastante la atención y me gusta el tema de la superación yo creo que es una cuestión que no se da no se da solamente con Jaramichi que se pone a jugar basketball por un personaje que le gusta sino que todos los personajes tienen un nivel de superación a su estilo en su historia personal como el caso de Akagi por ejemplo que también tiene un tema de constancia Christian o sea la conexión con el Smackdown es como por el lado a ver mmmm del chururismo del chururidad o sea lo que pasa es que yo siempre he sido fanático del Smackdown así fanático fanático me gusta todo quizás no soy tan fanático como ustedes porque yo encuentro que ustedes igual son más piteados estamos locos, estamos locos por ejemplo soy bien fanático de la música que por lo general la música de Lambdan es muy ¿cómo se dice? inédita porque hay muchas muchas músicas que no está en disco, no está en OCT oficial entonces por ahí como que de repente me fui al Chururira al Sakuragi Tensai canciones que no están editadas oficialmente entonces como que me gusta la música, me gusta la historia me gusta mucho Hanamichi lo que hice de Felipe, también el tema de la superación y también me llevó también como la constante, también me llevó a jugar básquetbol, también jugué mucho básquetbol jugué de primero medio hasta cuarto medio jugué básquetbol sin parar y nada, me gusta mucho la historia, las peleas es como muy no es una serie que se vaya así como a lo fantástico, como que rosa a lo realista, sí, correcto por ese lado como que, por eso me gusta tiene una forma como más aterrizada de ver el deporte dentro de lo que cabe porque no hay japoneses de 2 metros sí, obviamente eso mismo que tú decís no hay básquetbolistas de 2 metros allá en Japón pero la historia es fuerte es real no sé, como que lo encuentro que es muy real la historia a mí me gusta por ese lado está bien escrita está el otro ahí, te lo bro, no se enreden no se enreden hay producción el día de hoy había presupuesto bueno, a mí me encanta Slamdance desde el pendejo de hecho creo que aquí se metió en dos oportunidades la primera fue como en el 2000 si me equivoco, ¿no? y después volvió como en el 2005 es que ha tenido varios ciclos de misión en todo caso de repente a mí me pasó que me perdí varios ciclos de cuando, por ejemplo debutó yo no la vi completa la vi por parte pero sí, más o menos entre el 98 y el 2005 se metió en TV abierta bueno, en ese entonces igual era voy a hacer un poco de memoria en ese entonces perdí ese capítulo era importante sí, po ya no es como ahora que voy te perdiste el capítulo lo podís ver de inmediato a lo más podrías haberlo dejado grabando en un VHS claro yo en su momento tuve esa oportunidad así que me acuerdo que ¿cómo se llama? cuando vi la serie porque en ese entonces había muchas series buenas cuando estaban en emisión cuando llegó la pelea del gimnasio ahí fue donde yo me enamoré de Slam esa fue la parte donde dije no, esta serie está ver a otro nivel y de ahí que bueno después de que terminó su emisión la busqué en japonés la vi me conseguí lobo y cada cosa que buscaba de Slamdall la encontraba así perfecta siendo muy fan de la serie los manga igual los pudiste sí los pudiste leer ya te terminaste de enamorar de Slamdall porque de hecho más que me gusta mucho Slamdall y también me gusta mucho su música y las bandas que tocan los temas claro musicalmente yo soy muy fan de One tengo su discografía en realidad es como todo lo que se dio en ese momento en realidad como que esta serie es tan 90 que es fácil tiene un estilo la forma en la que lograron instrumentalizarla ¿cachai? y nada sigue siendo por eso estamos hablando estamos acá por lo mismo ¿y usted amiga? yo debo ser sincera cuidado cuidado con lo que me dicen la verdad es que yo en general no soy muy fan del anime no es que no me guste pero cuando chica veía mucho anime vi a Slamdall cuando chica pero no me acuerdo muy bien de la serie completa me acuerdo claro las canciones obviamente las conozco me las sé me encantan pero la serie en sí no era una de mis favoritas realmente me gustaba vamos a hacer los monos obviamente Dragon Ball también me encantaba mucho pero Slamdall no perdón bueno no hay problema no podemos cortar la entrevista aquí ya estamos perdón perdón yo les quiero hacer así como dos preguntas en una primero ¿por qué nace la idea de hacer un concierto temático solo de Slamdall porque igual es difícil una serie que salió hace harto tiempo ya terminó hace rato mucha gente ni siquiera ha leído el manga al final me imagino que igual es un tanto complejo irse a un como un tema específico de una serie y y por ejemplo que le ha costado porque también Slamdall no tiene como muchos opening o ending conocidos por la gente cuando llegó a latinoamérica solo se dobló el primer opening y el primer ending y así lo dieron toda la serie yo cuando vi el DVD después caché que años años después me di cuenta que tenían dos openings cuatro endings entonces más o menos como cuáles son las dificultades del concierto Gabo mira inicialmente la palabra para esto para definir el proyecto es una apuesta ya inicialmente fue una apuesta la idea nació en esta cabecita ya pero se fue desarrollando porque los mismos compañeros fueron apañando yo soy muy honesto yo me he me he demorado casi cinco meses en preparar las visuales que vamos a tener para apoyarlas con la música porque de verdad la música no se encuentra en un disco no se encuentra fácil en internet a lo más la podemos encontrar en YouTube y la encontráis con ruido la encontráis con conversaciones en japonés porque hay varios fanáticos que la hay fanáticos yo siento que como es una apuesta igual este concierto es muy de nicho muy de nicho fanático fanático de Slam Dan van a cachar todas las canciones que vamos a tocar pero quizá si va a una persona que no es fanática 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 igual va a quedar así como me va a colgar nosotros tenemos ese miedo pero también vamos a apoyar el show con hartas visuales con harta animación para que la gente tampoco se tienda a aburrir aparte que es necesaria que estén esas visuales por el tema de cambio de instrumentos en este caso electrónicos que son los que ocupan los chicos de los sintetizadores que igual se demoran su tiempo y no podemos estar así como una tras otra no puede ser una tras otra porque no se puede pero créeme que ha sido un trabajo super largo sobre todo en el pre en la pre ¿cómo se dice? la preproducción exactamente ha sido harta pega pero tenemos toda la fe tenemos toda la gana mira yo soy super fanático de Lambdan y le tengo cualquier fe yo sé que ya se han vendido varias entradas eso nos tiene muy tranquilos se han vendido muchas entradas y esperamos que esto que están haciendo ustedes que nos está ayudando mucho nos va a ayudar mucho que también se sigan vendiendo más entradas para que ojalá no solamente sea un concierto ojalá que se dé en otra ciudad y que se dé en otra parte porque yo sé que hay fanáticos ocultos por ahí que también quieren ver el show así que eso bueno como experiencia personal es el tiro más o menos como similar a mí pasó con el tema de la expo y cuando la primera vez que propuse hacer una expo ese Lambdan nadie nadie tenía fe y al final resultó un éxito desde la primera así que en ese sentido como experiencia los felicito hay que yo siempre digo hay que atreverse a mí siempre me dicen me llegan muchos mensajes hacen todo en Santiago pero pucha es que yo vivo acá en Santiago si yo viviese en Viña lo haría allá es como falta que la gente se motive a hacerlo y de repente uno cree cree que a lo mejor no va a ser tanto pero si tú te dedicas y le das al proyecto yo creo que va a resultar súper bien así que es como uno dice porque por lo general claro la mayoría de los conciertos son como anime general para poder agarrar a todo el público entonces es súper importante esta apuesta pero con fe nomás cabrero yo creo que va a resultar súper bien si mira como tú me dices dentro del camino de preproducción igual se propuso oye si hacemos algo mezclado con no sé con con la natia le ha dicho metamos más me dijo metamos más como se dice más animaciones de deporte yo como que dije como que yo no quería yo no quería en particular dije no si vamos con toda la fe nomás slam dunk no pero metamos no sé y me empezó a nombrar unas cuestiones así que yo no cachaba yo le dije ay que mejor con slam dunk así que mira el tercer el cuarto acto de nuestro de nuestro show porque son cuatro actos se llama no tiene no tiene nada que ver con la animación se llama hay que tener fe así se llama el cuarto acto por eso creo que le tengo miedo a que es una apuesta pero también le tengo fe porque los chiquillos que se juntaron o sea es que creo que el equipo musical que hay atrás de la banda de todo este show es muy bueno es muy bueno o sea es que bueno no está aquí ojalá que después vea el video Silvio Silvio tremendo tremendo guitarra tremendo guitarra muy buen guitarrista la Nati que es una nuestra bueno yo ella es nuestra directora musical actualmente para este proyecto y bueno vamos a incluir un saxofonista ya y a Beto a Luis Luis Ló que también es una persona que hace arrelo que está que cuenta un poquito limitado por el tiempo que tenemos de trabajo pero es muy buen músico entonces la gente que se reunió para este proyecto es muy buena así que va a ser un show de buen nivel chiquillos así que ojalá que bueno ustedes van a estar ustedes están invitados cordialmente invitados y ya bueno se me estaba olvidando como dice acá mi compadre Raúl Raúl también que es nuestro baterista nuevo nuestro nuevo baterista ay perdón y Diego ¿a cuántos más cuántos más se están quedando afuera lo que pasa es que se han agregado varias personas nuevas yo estoy nombrando a los que son nuevos 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 pero por ejemplo Diego yo lo conozco del año 2013 pero se incorpora ahora Diego es el bajista actual de la banda ya o sea me quito mi puesto ¿ya? y ahora el bajista la banda pero él es mejor que yo ¿cachai? prefiero que esté alguien mejor que yo y yo lo apaño atrás yo estoy atrás y oye se escuchan bien ¿qué les falta? necesitan agua esas cosas que son importantes de repente la gente no las ve pero abajo es necesario tener un aguatero alguien que te tira un poco de agua o que te aplaude igual de repente es bueno pero pero de eso quiero agradecer a todos los chiquillos porque se han sacado la mugre ensayamos cuatro horas los viernes y cuatro horas los domingos y te volvís loco es una es una locura ensayar así tanto ya un mes así en el fondo han preparado un trabajo arduo para sorprender el día 9 de marzo sí sí porque como decía Gabo las canciones de Slam Dam también tienen un problema de que son muy cortas claro hay unas canciones que duran un minuto y esas que duran 30 segundos entonces también hay que hacer unos pequeños arreglos ajustes porque no hay que tocar una canción de 30 segundos sí correcto no sé si quieres acotar algo más con respecto al tema de la dificultad porque igual claro como lo mencionaba Christian Slam Dam oficialmente sacó solamente tres discos con digamos lo mejor de su soundtrack incluyendo el tercero que me parece que incluye las canciones que son del último OVA que es el OVA número 4 pero hay un montón de otro material que quedó fuera de mucho material mucho material nosotros estamos tocando que es por ejemplo el tema de Ryo Tamiyagi que no está de hecho no tiene ni siquiera títulos los títulos que aparecen en el canal de YouTube que tiene una compilación de estos temas son propuestas que hace el propio autor del canal no son títulos oficiales nosotros nos estamos pasando mira tú como tú lo nombras nosotros estamos pasando nuestro trabajo en ese canal de ese canal estamos pasando nosotros porque de verdad no hay canciones no hay nombres de esas canciones porque no son oficiales pero están en la serie y son las canciones que le dan la atención son las canciones que le dan la emoción son canciones que te conectan con la serie entonces no podíamos presentar la canción y no colocarle un nombre o sea Juanito Pérez no se llama así entonces nos pasamos los nombres que puso esa persona y encuentro que están bien acertados hay una canción que se llama Blazing Fury una canción que se llama Deadly Gunster otra que se llama Tiff Off está también Shogoku Time Out si muy bien en Gino Hanamichi Resolution esa está en el disco esa está esa es oficial Hanamichi Resolution esa es oficial lo que pasa es que hay algunas variaciones que le cambian un par de notas o de tiempo y le dan una mayor velocidad o le cambian un par de arreglos y suenan distintos hay como una versión alterna de las canciones que si fueron incluidas en los discos yo encontré por lo menos yo fui el que más o menos buscó el setlist hay varias por ejemplo hay varias canciones de Rukawa por ejemplo es la misma canción pero hay como cuatro tipos que es la misma canción claro pero es la misma por ejemplo también la canción de Akagi también hay varias canciones pilleteres pero solamente dejamos una porque no vamos a tocar la misma canción con una variación claro entonces lo tomo como broma porque por ejemplo una persona comentó cuando ya se lanzó el evento había un comentario que decía van a hacer un especial de Slam Dunk con el opening el opening instrumental con la versión remix del opening entonces como que igual lo tomé como así lo tomé como a mal súper honesto porque yo sé que hay OCT de Slam Dunk para poder hacer un show va a costar como digo es una apuesta pero está la fe vuelvo a repetir está la fe mira sigamos conversando un poquito más del tema de lo que está preparado para el día 9 de marzo que obviamente lo invitamos recuerden que la entrada está a la venta a través de Pathline evento Slam Dunk a realizarse el día 9 de marzo Club Chocolate que está cerca de donde estamos nosotros acá en Barrio Bellavista mira sabemos que viene Adrián Barba no sé si han tenido la oportunidad de cantar con él en otras ocasiones esta es la primera vez y qué opinan de lo que será esta experiencia para ustedes nosotros con Felipe con Felipe tuvimos la suerte de cantar con Adrián Barba y con Ricardo Silva que en paz descansé para los conciertos de de Saint Seiya no mentira para el de Dragon Ball sí porque Saint Seiya vino Mauro en Mendoná sí y bueno lo conocimos ahí una súper buena persona muy amable muy amoroso y eso estamos expectantes a ver qué va a pasar ahora porque claro hubo que hacer unos arreglines ahí en unas canciones pero eso está bien o sea nosotros igual estamos expectantes porque trabajar con alguien internacional nos da un poco un plus digamos a pesar de que ya bueno teníamos una colaboración con Mauren Mendo que la teníamos hace poco una canción que a los Fáticos de Saint Seiya les gusta y una canción que siempre quisieron ver en la serie nosotros igual trabajar con Adrián Barba es una hacer una buena experiencia ojalá también supiéramos tenido la oportunidad de hacer un especial Dragon Ball no le ha gustado cantar con Ricardo Silva lamentablemente nos dejó pero sí conmigo tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos con bueno con otro con Ricardo Silva el año pasado cantamos con Marisa De Lille también no con ellos fueron los que hemos tenido nosotros la oportunidad de cantar entonces tener esa oportunidad es digamos un plus en todo sentido bueno igual también ahora el tema es Lambdang volvió a tener como un un boom debido a la película recién salida que aún no la vemos malditos te puedo dar un comentario con respecto a eso mira yo no he querido hacer el porque después del acto 4 que ya está preparado vienen las dos canciones que son eso voy a preguntar vamos a tener sorpresas de la película si van a ver van a estar esas dos canciones es un spoiler maldito pero yo no me he querido meter a hacer las visuales porque no me quiero comer spoiler de verdad que yo he evitado mucho hacer sus videos por lo mismo porque no quiero no sé ya me he comido un spoiler y no lo de verdad que no quiero hacerlo porque quiero ver la película primero pero voy a tener que sacrificarme por ustedes para que puedan tener unas visuales decentes para ese día y comerme los spoilers no que me quede otra así que no pero si tenemos cosas preparadas bueno de la película obviamente mira acá nos damos una pregunta no sé si si el concierto obviamente va la gente que asista pero va a tener alguna retransmisión de casualidad a través de alguna página redes sociales o algo o solamente va a quedar registro de lo que se realizará y para quienes asistan lo que he conversado con Pablo que es nuestro nuestro productor en este caso en este evento dice que tiene la tiene la idea de hacer una que quede grabado que quede grabado visualmente y bueno y en audio obviamente pero eso va a depender netamente de la venta de entrada porque si nos va mal en la venta de entrada o sea con lo que se ha vendido ya se le puede pagar a Adrián Barba y los gastos de eventos pero falta entre comillas ganar lo que vamos a ganar la banda lo que va a ganar el productor esa es la parte esa es la parte difícil esa es la parte dura ya si se ha criticado si se ha criticado que la entrada está un poco cara pero también tenés que pensar que viene un artista de afuera que es Adrián Barba Chris disculpa que te interrumpa con el Gabo lo hemos conversado esto en en otros temas relacionados también con lo que es actores de doblaje que a través del paso del tiempo ellos han ido tomando también mayor relevancia entonces traer de repente no sé a un Mario Castañedo o René García a un evento X es un gasto importante Adrián Barba con el paso del tiempo también ha tomado otro peso otro valor otro valor que hay que cubrirlo obviamente si sobre todo ahora que hay un boom de Slamdown obviamente si el cantante sabe que hay un boom de la serie él dice en mi momento de brillar a mí me encanta me encanta Adrián canta muy bien yo creo que escuchar a Felipe a veces yo creo que él también se ha aprendido de Adrián porque a veces escucho a Adrián Barba en la voz de Felipe porque cada uno de repente toma sus referencias pero pero créeme que no sé yo creo que vale la pena yo yo si no fuera la persona que está produciendo esto yo igual pagaría esa plata por ir a ver el show porque han pasado más de 25 años de que no salía nada de Slamdown entonces ahora sale para salir una película nos pusimos en la camiseta y vamos a hacer un show musical de Slamdown ¿por qué no? ¿por qué no? si quizás sea una vez en la vida quizás Adrián Barba ya está viejito en un par de años más ya nos va a cantar como canta ahora y ya no lo vamos a tener también puede pasar Ricardo Silva nos dejó nos dejó inesperadamente entonces uno tiene que aprovechar estos momentos de repente uno si está ahí aprovechalo no importa pero vaya a estar ahí vaya a ver el show y vaya a ver a Adrián Barba en vivo indirecto vaya a ver a esta hermosa banda que se ha sacado la mujer ensayando y y te queda para ti te queda para ti yo yo de verdad soy una persona que está atrás pero lo llevo lo voy a hallar en el corazón porque siempre siempre he querido hacer un show de Slamdown siempre me encanta Slamdown así que eso ojalá que salga todo bien bueno en base a eso igual aprovechen tenemos una preventa hasta que fecha se puede comprar la preventa o hay un número limitado de preventas la preventa se extendió ya ya sabemos que la primera preventa está a punto de agotarse por stock y ahí viene una segunda preventa que sube un poquito el valor y ya el día de la cuando se acabe esa preventa y el día del evento va a estar un poquito más cara entonces tienen que aprovechar ahora de comprar su su entrada y todos los que nos van a ver ahí los que están viendo consigan su entrada antes de que se acabe porque esto ya a medida que se acerca la fecha genera más expectación y la gente no quiere quedarse afuera no va a querer quedarse afuera simplemente no yo como así como lo veo afuera yo lo veo como una inversión es como claro todo el esfuerzo que hemos hecho traer a Adrián también fue una inversión súper grande pero también nuestra idea siempre ha sido hacer un show hecho de fans para fans esa es la frase y creo que está hecho con tanto tanto cariño de verdad que va a ser un show muy distinto a lo que se ha visto porque sabemos que se han hecho muchos conciertos de anime de especiales pero creo que ninguno está como hecho con con tanta dedicación y no me parece excelente como digo y el nicho de ser lambda parece pequeño pero es súper grande tiene muchos fanáticos están ocultos están ocultos bajo zamparriga claro media caída bajo bajo claro si yo jugaba hasta que me lesioné yo me he dado cuenta que yo me he dado cuenta que los fanáticos del landdance somos ya treintañeros cuarentones y ahí está el poder adquisitivo hay que aprovecharlo así que chicos motívense los dejo invitados vayan al al concierto no se van a perder no se pierdan este concierto que yo creo que puede ser una única vez en la vida quizás no se haga otro yo como digo ojalá que se hagan cinco o seis ojalá pero eso va a depender nuevamente de la parte monetaria de que la gente quiera ir pero nosotros estamos disponibles a hacerlo si nosotros nos dijeran oye chiquero lo quieren hacer gratis lo haríamos pero también estamos sujetos a un contrato a una productora entonces tenemos que rendir cuentas también así que es que por lo menos el gasto el gasto es el gasto es amplio mira como dice Mico como dice Mico esto es de fans para fans y así se va a ver se va a ver reflejado porque de repente tú vayas a ver la imagen y dices este tuvo que haberlo hecho un enfermito porque tiene que ser muy piteado para poner esto o como se va desarrollando la historia como digo nosotros queremos créeme que si llevan niños que no cachan la historia con lo que van a ver del show también van a caer enchufitos y van a decir oye la quiero ver entera esta serie lo merece lo merece y como digo han pasado años sin nada de slam down yo estoy esperando la película y con esto es como una previa es la mensa previa para la película así que ojalá que vaya todo el mundo y esa es un poco parte de la inspiración claro menores de 18 en esta vez quedaron afuera si lamentablemente quedaron los menores de 18 quedaron afuera ya chiquillos para ir terminando y coméntenos como nos encontramos ustedes en redes sociales las redes sociales del mismo evento y personales también bueno a mi pueden buscarme como Black Annie Singer en Instagram Facebook bueno nosotros somos Antares Anime estamos en Instagram Facebook Youtube y las redes sociales cualquiera vez pueden encontrar el número telefónico de este tipo y si quieren nuestra presencia quieren un show de calidad para recordar nuestra infancia llenada de nostalgia nos pueden llamar yo qué tú también eres vocalista yo no en mis redes sociales que son muy difíciles de escribir pero ahí la va a cojar en la descripción te vamos a etiquetar sí gracias aquí lo pueden ver sí pero bueno como dice Black nosotros tenemos Instagram de la banda que es arroba banda y un bajo Antares con dos S y un bajo anime y YouTube también banda Antares o no Antares Anime en YouTube es Antares Anime siempre ese problema que la gente no lo encuentra porque tenemos una TH y una SS y después le agregamos el apellido Anime porque había mucho Antares en internet también había Antares que se creía así normal así como sin H y después un Antares con H también chocábamos con S y después le pusimos Antares con SS para poder ya la SS de la ¿tú qué chai? y el apellido de Anime bueno es porque tocamos monito chino eso pero no pueden encontrar escribiendo en las redes sociales Antares Anime con TH y doble S no encuentras en cualquier parte Gino sígueme el teléfono de Gino es el siguiente no yo no voy a dar mi número pero si tu número está en internet lo pueden encontrar todo Chile lo pueden encontrar solamente quiero dejar invitada gente que vayan al show está buenísimo hay músicos de excelente calidad no se van a arrepentir se los prometen ahí nos vemos la invitación está hecha 9 de marzo 20 horas Club Chocolate y qué más decir no se lo pueden perder este evento sobre todo los fans de Slamdan y del anime en general así que los fans de anime vieja escuela bueno antes de apagar las cámaras y irnos a a nuestras casas quiero agradecer al Mati que está ahí atrás está ahí atrásito está viendo todo el tema de la producción de visual a Gabo a Cano que nos invitaron a hacer esta entrevista para poder difundir y hacer difusión del mismo evento ya nosotros somos bueno somos amigos también ahí en Slamdan Chile nos conocemos bueno yo no los conocía hasta el evento de Slamdan me acerqué a ustedes y bueno ha sido un gusto y muchas gracias por el apoyo chiquillos ojalá que les encante el show y como siempre vamos a esperar ahí bueno sean buenos sean malos los comentarios obviamente el artista va a crecer con respecto a las críticas constructivas que ustedes también nos dejen después en los videos así que eso muchas gracias por todo bueno estamos llegando entonces al final como dijo Gabo le agradecemos por haberse quedado hasta el final de este video no olviden seguir a los muchachos en sus redes sociales y a nosotros como el ejército de Sakurai a través de Instagram y Youtube acá va a aparecer la parte de abajo nuestras redes sociales la invitación está hecha y nos vamos a encontrar probablemente ahí porque vamos a tener sorpresas para más adelante con respecto a ese tremendo show que se nos viene el día 9 de marzo Club Chocolate a partir de las 20 horas con la banda Antares nos despedimos muchas gracias será hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!